¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los hijos de César Juárez vienen a tocar Una nueva cumbia chida para reventar Famos a la mexicana, vamos a gozar Lo bailan en todo pueblo, escuchen a vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los hijos de César Juárez vienen a tocar ¡Suscríbete al canal! Los originales de la cumbia Los hijos de César Juárez